El puerto de Pasaya, el segundo más grande de Euskal de Ría, tras el de Bilbo, con algo más de 5 toneladas manipuladas en 2007. Han pasado dos siglos desde aquellas marcas linchua que hicieran los marineros en la puerta de la Basílica del Cristo de Bonanza, inmortalizando los tipos de embarcaciones que entraban a Pasaya. En la actualidad, por el puerto navegan desde pequeños chinchorros hasta buques enormes, con un máximo de eslora total de 185 metros. La dársena de la Herrera reúne a barcos de pesca, frigoríficos y de logística. Un mosaico de colores blanco, negro, rojo, azul y verde pinta su presencia. Aunque también hay que contar con el óxido de los barcos abandonados, entre ellos el Force 17, el arrastrero que llegó a Pasaya en 2000 para ser reparado y que no ha salido del puerto desde entonces. En los mulles Pescadería de San Pedro descansan los remolcadores y los barcos de cabotaje, los conocidos Pilot y los Facal. También pasan por aquí los pequeños pesqueros, así como las barcas y yates dedicados a la pesca deportiva que se extienden hasta Don Iván. Un habitual de la bahía es la barca de pasajeros que une San Pedro con Don Iván. Antiguamente existía otra que hacía lo propio con Ancho y San Pedro, pero fue retirada. No menos clásicas son las treneras de los cuatro equipos que vogan en la bahía de Pasaya o los kayaks. En ocasiones sus entrenamientos van acompañados de una pequeña Zodiac o de un catamarán. Desde allí el entrenador guiará por el buen camino el entrenamiento de los remeros. Pescadores, trabajadores de barcos, remolcadores y deportistas. En definitiva gente de mar que configura una bahía de Pasaya muy viva.